¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a otro video más aquí en Rodando por México. El día de hoy vamos a cambiar las pastas de clutch de una motocicleta TRK502X, ya que no avanza para nada y muy probablemente las pastas de clutch sean las culpables. Lo primero que tenemos que hacer es quitar cables y todo lo que nos estorbe, y también la cubierta derecha del cártel derecho, porque es ahí donde se encuentran las pastas de clutch. Recuerda antes drenar todo el aceite. Una vez abierto localizamos las pastas de clutch. Como podrás ver aquí se ven un poquito negruzcas, quizá estén desgastadas. Paso siguiente, vamos a retirar el opresor de clutch, primero retirando los tornillos. Después de ello retiramos los resortes. Recuerda poner todas las piezas en un solo lugar o donde puedas localizarlas más fácilmente. El siguiente paso es quitar la tuerca que sostiene la campana y el plato presor. En mi caso yo lo que hice fue bloquear la llanta trasera, y fue mucho más fácil que con la herramienta, ya que tuve un problema y se rompió el plato presor. Así que yo en mi experiencia te aconsejo bloquear la llanta trasera primero para poder quitar esta tuerca. De lo contrario va a suceder lo que ves en la imagen. La llanta trasera va a girar junto con el plato y la campana y nunca vas a poder retirarlo. Como dato extra, cada moto tiene una forma distinta de quitar las pastas de clutch. Algunas tienen solamente un clic ahí en vez de una tuerca. Aquí en la imagen podrás ver el contraplato, el plato de clutch, el opresor del clutch y las pastas junto con sus discos de fricción. Si los notas bien, estos ya tienen juego, es decir, hay espacio entre ellos. Además de todo, lograrás observar que ya se ven un poco quemadas. Observa muy bien estas pastas de clutch. Son las que ves en la imagen. Y como podrás notar, ya se ven desgastadas, quemadas por tanta fricción, muy quemadas de hecho. Y este que ves a continuación aquí es el disco de fricción, que igual se ve muy quemado y está desgastado. Para poder entender mejor esto, deberíamos de analizar uno nuevo y uno viejo. Pero básicamente el sistema de las pastas de clutch es así. Va un disco de fricción en medio y dos pastas apretándola. Funcionan más o menos como las balatas en el disco. Al apretar el clutch, éstas se separan y quedan libres los discos de fricción y la motocicleta no se mueve. Y cuando tú sueltas el clutch, estas pastas de clutch se aprietan totalmente y presionan contra el disco de fricción. Haciendo que tu motocicleta se mueva. Estas son unas pastas de clutch totalmente nuevas. Y como podrás observar, no tienen ningún tipo de color negruzco y tampoco se ven desgastadas. Ahora compararemos ambas. La pasta de la izquierda es la desgastada, la de la derecha es la nueva. Y como podrás observar, sí hay ciertas diferencias, solamente visuales. Ya una vez tocándolas es totalmente distinto. La pasta de clutch vieja es más lisa o al menos así se siente y se nota más reducida de tamaño. En cambio, la pasta de clutch que es nueva, pues se siente aún más rugosa, en buen estado. El tamaño se siente un poco más grueso, es de mayor grosor. Y pues yo creo que tiene mayor probabilidad de apretar un disco de fricción. En contraste con la pasta de clutch vieja que aquí se ven y ven mucha diferencia. Este que ven aquí es el contraplato de clutch y se encuentra en muy buen estado. Lo único que voy a hacer es limpiarlo un poco. Lo que hay que analizar de este contraplato de clutch es que no tenga ningún surco o ningún rayón que sea significativo. Si todo esto está bien, entonces podemos seguir armando nuestras pastas. Revisa cada pieza, cada parte, que nada se te escape, todos los engranes y que no falte ni una sola piececita. Porque eso va a ser importante a la hora de poner tus pastas de clutch y de su funcionamiento. No podemos dejar pasar a los discos de fricción, ya que sobre ellos van a presionar las pastas de clutch. Y estos tienen que estar en muy buen estado. Como podrán ver aquí, la diferencia es evidente. El disco del lado izquierdo está totalmente negruzco, en mal estado. Y el disco que se ve en color cromo, más nuevecito, pues bueno, podrán ver que es un poco incluso más grueso. Tiene mucho más grosor, además de que se ve nuevo. Entonces, sí hay mucha diferencia entre un disco viejo y un disco nuevo. Y cuando tú cambies tus pastas de clutch, procura cambiar ambos, no solamente las puras pastas. Nuevamente aquí, ¿notas el grosor entre uno y otro? ¿Cuál elegirías tú? Realmente podrías usar los dos, o la combinación de los dos, pero usaremos solamente los nuevos y más tarde explicaremos más cosas. El que ves a continuación es el prato opresor y también debe de estar en buen estado. Antes de comenzar a armar las pastas, lo que tienes que hacer es mojarlas un momento en aceite. De preferencia, el aceite que vayas a ocupar. Esto con el fin de no arrancar la moto en seco y que se vayan a echar a perder las pastas y los discos de fricción. Un consejo que me dio un suscriptor de BMW, José Sotelo, es que elije un poquito los discos de fricción, solo un poco, no demasiado. Posicionamos el contraplato opresor y comenzamos poniendo, en este caso, en el caso de la TRK-502X, sus dos arandelas. Quizá tu motocicleta no las tenga, pero esta sí. Después de poner las dos arandelas, lo primero que vamos a acomodar es la primera pasta de clutch, que es un poco más grande que todas las demás. Y después, ahora sí, ponemos el disco, las pastas, el disco, las pastas, disco, pastas, disco y al último otra pasta. Ya terminamos. Y como podrás observar, no encaja bien el plato opresor y el contraplato. De hecho, al parecer nos sobra una pasta de clutch y al momento de ponerlo no vamos a poder accionar el sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es eliminar una pasta de clutch. Fíjate bien, la rueda dentada que logras ver ahí, no encaja con la otra del plato opresor. Entonces sí, va a ser necesario que quitemos una pasta y tal vez un disco. La finalidad es que queden comprimidos, tampoco flojos. Tiene que quedar bien, tiene que quedar a la perfección, porque si no, entonces no vamos a poder manejar nuestra motocicleta. Va a haber problemas. Si tus piezas son las originales, no vas a tener problema, pero en mi caso, yo tengo aquí que ingeniármelas e improvisar. Ya veremos el resultado. Quitaremos una pasta y un disco de fricción. Paso seguido, tengo que limpiar todos los componentes, todos los engranes, porque la tuve algo de tiempo abierta. Y para eso, yo en mi caso utilizo CarboClean. Coloco la primera arandela. Paso seguido, coloco el conjunto de embrague, pero ya armado. Solo que después voy a tener que quitar el opresor, porque tengo que poner la tuerca. Una vez que quité el opresor, quedaron los resortes. Ahora tengo que poner la arandela, que es muy importante. Después de la arandela, ahora sí, va la tuerca, que es la única que nos va a costar un poco de trabajo ponerla si no tenemos la herramienta adecuada. Pero existen varios trucos. No todas las motocicletas funcionan igual. Algunas solamente llevan un clip y listo. Ya quedan las pastas fijas. Pero en este caso, si te das cuenta, trato de dar vuelta con un dado en torre. Y pues es imposible que se ajuste. Por lo que vamos a utilizar un truco. En mi caso, yo intenté usar la herramienta específica para poderlas poner, pero terminé rompiendo el plato opresor. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Utilicé una llave como esta y presioné sobre las pastas, como lo ves a continuación. Al hacer esto, se ejerce presión y ya no se mueven en lo absoluto. Y ahora sí, puedes agarrar ya tu llave en dado con tu maneral y darle con todo. Puedo apretarla totalmente y va a quedar excelentemente bien. Claro, antes hay que ponerle un destornillador en uno de los engranes para que evitemos que de vuelta. Aquí tenemos una mejor imagen de cómo lo hice. Como podrás ver, utilicé algo para atorar los engranes. También utilicé la llave para oprimir las pastas. Y después de ahí, nuestro dado en torre. Y le dimos vuelta y quedó muy bien. También, no existe riesgo alguno si lo haces así de romper algo. Otra manera es bloqueando la llanta trasera y puedes hacer esto sin ningún problema. O teniendo la herramienta adecuada. Una vez terminando, quito todas las herramientas que utilicé. Y continuamos poniendo los resortes y también el opresor. Dato importante, los tornillos del opresor deben entrar sin ningún problema, sin ejercer presión. Y tienes que ir atornillando de uno por uno, poco a poco, para que evites romper el plato opresor o tener algún problema. Recuerda que también debe de llevar instalado el valero que ves ahí en el centro. Es muy importante. Dato muy importante. A medida que tú vas apretando los tornillos, notas en esta imagen que las pastas se van oprimiendo contra los discos de fricción. Cuando termines deben de estar estos discos y estas pastas totalmente fijas. No tienen que tener juego. Tienen que estar juntas. Si llegan a tener juego o llegan a tener algún espacio entre sí, es porque estas pastas no están bien. No están oprimiendo bien. Y muy probablemente te falte o un disco o una pasta. En mi caso, como son genéricas, yo incluso quité un disco y una pasta. Y fue la única manera en la que pude hacer que quedaran bien. De hecho, quedaron bastante fijas mejor que las originales. Antes de que vayas a cerrar tu moto, recuerda que no debe de quedar nada dentro. Que no sea de la motocicleta, ningún tornillo ni basura. Y recuerda, este video lo hice muy improvisado, ya que las pastas y los discos fueron genéricos. Y en mi caso, yo tuve que quitar dos para que el plato opresor y el contraopresor pudieran cerrar perfectamente bien. Si tus discos y tus pastas son las originales, seguramente vas a utilizar las piezas necesarias. Las que son por default. Así que este, meramente, es un video para ilustrarte cómo es que se cambian, cómo es que quita las pastas y cómo es que las tienes que poner. Es hora de cerrar mi motor. Y como podrás ver, yo estoy aplicando una ligera capa de silicón negro en toda la orilla. Pero una muy ligera capa. No apliques de más porque si no vas a bloquear algunos conductos de aceite y vas a tener problemas muy graves. Paso seguido, coloco mi junta o empaque. Como quieras llamarlo. Después coloco también una ligera capa de silicón en la cubierta del cárter derecho. Pero muy ligera capa de silicón, recuérdalo. Y también tengo que asegurarme de que esta cubierta esté limpia. Ahora sí, el siguiente paso es cerrar el motor. Y asegurarme de que la junta no quede mal puesta. Como podrás ver, aquí me cuesta un poco de trabajo, pero bueno, con un poquito de maniobras y un poquito de esfuerzo y un poquito de paciencia, esto va a quedar muy bien. Va a quedar muy bien. Eso te lo aseguro. Ahora sí, toca atornillar la motocicleta. Aquí te voy a dar un consejo. Primero trata de atornillarlos con pulso, con tu pura mano. Llévate primero uno, atorníllalo hasta el tope donde se pueda, el otro y así sucesivamente. Ya después de ahí, cuando queden un poco más duros, puedes utilizar la matraca y tratarlo de hacer primero uno, luego en cruce el otro, luego el otro, luego el otro. Darle pequeños toques nada más. En este caso, pues yo lo estoy haciendo simplemente a pulso y trato de no barrer ningún tornillo. Realmente se necesita un torquímetro y saber la medida exacta. Pero lo que puedes hacer en caso de que no tengas el torquímetro es hacerlo a pulso, cerrarlo totalmente sin presionar tanto porque puedes romper los tornillos. Puedes romper también la cuerda por dentro y vas a necesitar un cárter nuevo. Así que verlo haciendo así. Enciende la moto, pruébala y si no es el aceite, ya la armaste. Puedes comenzar a rodar. Y si quieres ver en qué terminó la cosa, pues te recomiendo que veas todos los capítulos porque ahí vas a ver nuevamente a la caballona, a la TRK-500-2X, rodar nuevamente. Yo me despido. No sin antes decirte muchas gracias por ver el video. Suscríbete por favor y deja tus comentarios. Adiós.